¡Suscríbete al canal! 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 vamos a dejar bien pinches pros quiero hacer una cascadita voy a arreglar un como como la entrada de la casa de emergencia sería más no sé si me explico o como una entrada más rápida porque bajar por esta escalera atrás o bajar por la escalera de enfrente se me hace como que está muy perra la caminada cabrón vamos a poner esto aquí así mismo así mismo vamos a poner esto acá y este va a ir pero bueno ok vamos a ver cómo quieres hacer más que nadie te entiende ni mira vamos a quitar esto vamos a hacer un buen espacio aquí y esta va a ser nuestra entrada perdón nuestra salida rápida y nuestra entrada cuando estemos aburridos ya les voy a mostrar qué quiero hacer ya no no ya no puedo más ya no me sale como me gustaría fuck alumbra no quiero errores no quiero que nada no entorpezca nuestra situación ok ahí ya que eso era todo aquí puedes tapar con esto aquí porque esta vez abierto esto a tapar toda esta mierda ok ahí va bien antes de que te vayan a hacer trexas más o menos y vas tú vas para afuera cabrón yo no sé cómo por qué están estas formadas aquí y la para adelante para atrás antes que te vayan a meter el chari sex por descuidado ok esto va para afuera también así vamos a empezar nuestro retorno minecraft hardcore haciendo algo chingón más de por sí dónde está mi casa loco está bien pero sobre esto lo vamos a poner quiero probar una cosa mirar no sé si funcione pero para eso estamos para eso hay tiempo aquí no creo que funcione pero no perdemos absolutamente nada ok eso entonces necesito agua infinis tis ok va el agua no se sale por medio de la rejilla bajo que qué te parece si te duermes para así evitarte problemas innecesarios vamos a dormir vamos a dormir a dónde hay monstruos más abajo de mí como me aquí arriba no creo aquí todo esto está bien iluminado será por eso vamos a probar si no puedes nos tocará trabajar así o esto va aquí mirado que es bueno pero vale trata de echar de otro sueño no bueno que es lo que necesitamos water water donde tenemos agua infinita claro porque no hay pinche agua infinita en esta casa más bueno tenemos que agarrar de aquí la puta más espérate 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 que vamos a tomar lechita de cabra lo que ahora sí podemos hacer esta mamá más de dando miedo pero te lo que ya de años que no juego esta mierda años 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 luego hoy decidieron estos culeros para hacer que pasaran todos los aviones por la casa más por mi pedo sea el regreso versión aeropuerto que alumbra bien aquí imagen no sé por qué estoy desconfiado y suficiente va no te no te mames tampoco porque ahí vamos a poner este otro aquí o no necesito el agua infinita fac vamos a poner este otro aquí vamos a poner a mi chico aquí ok vamos entonces funcionará de la siguiente manera iskis 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 aquí mira bueno ya que está eso ahí dejaremos nuestra agua infinita y huevo así entonces esa nuestra entrada y nuestra salida de emergente iskis pero la tercera la tercera te va a temperate pero no se puede bromear loco para te espérate bueno así que quede para mientras carron ya después veré como la regla esa mamá ok este cuarto me parece como que muy caquitas mucho miedo puta me dejate que me está estresando sinceramente esa pinche es este no se llama esos pinches aviones caro y vamos aquí y vamos a necesitar a vamos a hacer unas cubetas más porque vamos a necesitar o ahora el mensaje de pinche el antivirus ok vamos a necesitar esa calavera vamos a necesitar más cubetas porque vamos a joder con lava vamos a tener que lidiar con lava la baranda porque estas tres aquí una ya bueno ya van a ver lo que voy a hacer cabrones ya van a ver ya van a ver que cuando estás aburrido es que te salen las mejores opciones ok este va aquí no me atrevo a bajar todavía porque solo a dar las nalgas voy a ir no me queda de otra que esperar a que se haga de día cabrón no me atrevo pues más que de armadura si estamos enteritos diamantes ando 8 diamantes que podría ser ando mi espada encantada creo que son lo único que podía encantar ya que no tengo absolutamente nada más eso ahora estaba pensando de que se acuerda cuando jugaba yo de ese desespero de adelantarle la serie como que querer terminarla pero esa como que si alguien me estaba apurando hoy no raza hoy la vamos a agarrar al suéter vamos a construir despacito me entendés tú sabes a ver cómo quedó aquí también siento que alguien me va a tirar un flechazo y boca del abismo ahí se ve mira ahí está mira el huevo entonces allá abajo voy a aplanar y le voy a hacer como que unos pequeños ríos de lada unas pequeñas trampas que van a impedir que los mamás bichos de los monstruos se puedan llegar a meter el pedo es que estamos a medianoche para pasar las dos y apenas y no puedes hacer absolutamente nada vamos a miren no más casi hasta vergonas me gusta me gusta me gusta vamos a hacer a continuación hacerle comparte de terminarle un detallitos aquí ya que no podemos hacer absolutamente nada este como porque quedó aquí así o porque lo quite órale entonces si se puede ahí y este va aquí aquí ya está todo cubierto esto debería haber sido vidrio de color pero bueno ni pedo aquí no le hemos tapado todavía nada ya veremos que le hacemos algún diseño de paneles de vidrio no hay prisa y es parte que éste debería ser mi cuarto mira más aquí mi cama mira me levanto así inclusive está si tengo ganas de mirar no tengo que ir al baño ya sólo aquí está con el garrote y psss a regarle de los las hortalizas ahí abajo a huevo y ya cuando esté red y me levanto creo que aquí bueno sea así está bien lo que no puedes hacer absolutamente nada huevo más aquí va a ser mi casita aquí arriba mi guarida de dormir es más vamos a empezarlo ya ya que con nuestra cama y claro se nos van a ocurrir cosas muy interesantes vamos a quitar esto esto está mi pinche cama porque está esta mamá si no tengo hambre y mi cama va a ser como por aquí más huevo cabrón y ahorita la vamos a tapar la vamos a hacer king size como todo un burgués más en unas cuatro camas así para cuando duerma más mira ahora sí me dejo dormir no me es cuando esté durmiendo me pueda expander puede tenerlas las pelotas al aire a la hora que estar durmiendo ok vamos allá abajo necesitamos una pala puntocom tenemos una dos tenemos todas caquitas pero tenemos sandías sandías va a querer sandías sandías ok tengo que ponerme buxo de que no me van a hacer aquí creo que está una escalera si no me equivoco más no no me equivoco ok chécate todos lados baje moros en la costa no lo que ya está gallinex tenemos está bueno nuestra mina está aquí abajo que le podemos ir a dar gas un día de esto esta mamá creo que es de taparla llega a tus alrededores más ok vamos a ver cómo queda esta mamá se puede o no se puede subir si se tiene que poderlo cosas esto es mamado lo que hay por qué me tira para atrás que hay si te caes pues no es el gran problema eso es lo que nos vamos a encargar de los solucionar a la hora de caer te son miradas no mames pues si te vas siguiendo alguien te vas a hacer mierda nombre tranquilo pipe ok sobre esto funcionó ahora vamos a aplanar puntocom no a veces está muy hasta aquí por si por aquí más o menos si a que ahí iba a ser la aplanada se ve bien raro con los shaders cabrón como que ópticamente se ve diferente imagen pero bueno que lo vamos a hacer los shaders están demasiado fresco para querer quitarlos tengo que hacer de esto algo algo que nos haga tener deseos de regresar a nuestro hogar después de un largo día de trabajo ok dale aquí tan grande lo vas a hacer más no tienes tierra 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 aquí está ok en medio que hasta aquí porque ahí está el o ya después de ahí no hay lo más aquí ve no seas imbécil ahí aquí necesitamos más tierra la cagada así como está más es que si de repente hay emergencia cero te tú con el creeper va a quedar atrabado en la misma esquinita jejeje y no va a haber nadie que te pueda salvar cabrón vamos a quedar trabados órale vamos a quedar trabados los dos en esa esquina alguien que prenda la luz por favor oh por dios what the fuck ven como se ve esa mierda más tenemos que iluminar si no se va a ver muy caquísimo mames ok entonces le continúas por acuá y si yo digo que aquí está bien pareció ir unos pasos sospechosos atrás de mí pero quizás sólo sea mi paranoia y si no nos estamos entendiendo asunto es solucionado porque se ve así de hecho mierda pues no tengo la menor idea sería algo que deberíamos de investigar vamos a hacerle espacio aquí quedaste sin pala aquí tenemos otra vale acá hay que darle más caro lo que quiero después ya van a ver miren pero qué tan fácil va a ser dejar a mamá no sé loco va a estar algo cabrón o para hacerla eso ya les voy a dar la idea si de repente les gusta pues ponganla en práctica este cuantos de ustedes este agarrado el prototipo lo que es esta mención nex o uja calaverita para que yo necesito esa perra el sitio de adverso y a poquito tenemos que ir colectando las flechas ok vamos a ver y otro avión que pasa más madre ni porque si es normal que haya tanto avión pero no en exceso cabrón como que hoy dijeron sabes que ese pendejo el esmo que iba a ser fucking minecraft hardcore chingalos bajes pasarle todos los aviones por a la parte de la casa aunque esto está aquí porque no puedo ahorrar esto loco otra cosa que quiero recordar les quiero pedirles disculpas de mi pinche voz que está de la cheta y es quedando una gripe bien cabrona esté dando puta pero que estornudo de hasta de seis veces por mes así de hecho mierda se debe ese cambio de clima no sé qué pero tanta chela claro comer tanto de comer tomar tanto cosas frías pues me terminó haciendo mierda bien loco no nos podemos quejar mira de bueno de aquí se ve una completa vulgaridad pero desde lejos se va a ver mejor entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente mira esto a la vez que se va a ver chingón puede llegar a ser una propia trampa cabrón pero que le vamos a hacer no nos queda de otra que hizo estaba aquí porque entonces si vamos a hacer de tres aquí tengo que darle dos más que eso ya le puedo dar más o menos la idea mira lo que hizo aquí está la caída de agua va cuando caiga yo por aquí pues salgo salgo aquí va y voy a hacer así como estas escaleras voy a hacer aquí miras estás 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 y ok entonces a los alrededores como por ejemplo aquí mira de aquí van a ser tres mira pero ahorita el prototipo es de tierra cabrón pero ya después lo vamos a hacer no sé de piedra bien chingón así es que vivimos para contarlo va como así quiero hacerla de cuarzo pero creo que todavía no nos hemos aventurado en esta serie a ir al infierno creo que todavía andamos bien nenas creo que no he ido al infierno margen creo que ni he hecho el portal así tengo por tal margen quien sabrá que hizo entonces así mira déjame hacerle en pequeña escala del prostotipos ahí 3 de lava a huevos y no sé por qué se ve tan oscuro esa esa caída de agua y pero ya después lo arreglaremos porque necesita esta mamada para medio cerrar porque no puedo agarrar los a ustedes ahí está soy como de esos maniáticos de que hasta que no lo logras agarrar y no te sentís como vamos a comer porque no queremos que nos agarren débiles queremos estar listos para dar guerra ok entonces el mambo va así mira 1 2 3 ok el mambo consistirá de la siguiente onda tapate esto voy a poner a factores que mientras no esté red y bueno yo por enseñarles lo que no quiero hacerlo tan rápido que me voy a salir matando dale todo esto aquí qué pretendes con eso pues pretendo de que cuando venga por ejemplo de trabajar más así bien sudado cansado más con esas ganas de ir aguachar televisión de ir a descansar yo entraré por esta banda más aquí ya sólo estaba ser el único acceso para poder entrar acá de ahí está todo esto que con tres es más que suficiente para que yo pueda caminar y de ahí al la vaso cualquiera que quiera venir de aquí para cada lava de aquí para cada lado y de aquí para cada lado me tenés sea protegiendo mi trasero al full me parece una buena idea pero a la misma vez puede ser mi propia trampa mortal y ya me ha pasado anteriormente que lo mal me he hecho la mala suerte yo solito y me ha tocado que lo que yo pienso que me va a salvar la vida termina matándome pero es parte de la vida señores porque eso vamos a seguirle dando y por ahorita eso lo único que se me ocurre ya a medida que sigamos grabando que después de su otro capítulo vamos a ver qué pedo que otra cosa chingona se nos puede llegar a ocurrir este y vamos a estar siguiendo los vídeos relax lo conoce ahorita pues cuando de repente quiera se me nazca de un globo grabar algo grabaremos este yo sé que hay mucho que le gusta un chingo que van a decir que no que los subamos vamos a ver las vamos a ver el estado de ánimo es el que va a dictar si esto lo vamos a subir seguidito o si despacio me entiendes el pedo es que no nos maten eso eso es mi prioridad ahorita cabrón 8 mira seguro que seguro un bot que hay aquí aunque son las escaleras la mera entrada cuál es más espérate este son tres más nosotros vamos a quitar estas formadas hace mucho por allá con mi pedo lo que hay ahí ahí a huevo a juan allí te quería encontrar qué tal aquí y quedarte vergona loco tenemos el potencial my nigga tenemos el potencial las ganas de trabajar las herramientas todo el hasta el viento está a nuestro favor aunque estos son 1 2 3 aquí va falta muy oscuro pero te es muy oscuro pues que ya está empezando a anochecer vamos a iluminar para no aculerar no si no terminar de construir tan rápido que hay entonces son tres sería uno dos tres nosotros empezaremos hasta aquí un pedacito de gramos me estorba mis proyectos ahí y esa es esa pinche como se llama ese hueco que está ahí pues que se va para la verga no y hasta se me olvidaron los términos de minecraft pero te eso es una gruta más eso no es un hueco petejo a huevo que se me olvidado para que no te duermas mucho que pasó aquí y ahí son tres quítense mierdas estoy paranoia ya siento que me cae la sucia por la espalda a la maria siento que me sale por la espalda la sucia no solo termina esto rápido vas a dormir bueno y aunque querrás darle más ya no puedes ok fail mira tu pinche antivirus de mierda que íbamos acá cuántos errores vamos a tener al querer subir aquí más eso lo que lo único que estoy pensando ahorita en eso pero bueno mira aquí esto aquí esto es es flipante tío la lentitud de esta mamá mamada pero son subir más rápido mira ya o se votó para subir más rápido que si lo hicieras por las escaleras vamos echarnos una durmia a huevo y vamos señores yo creo que vamos a ir terminando el capítulo por el día de hoy este vamos a ver qué pedo digan ustedes si quieren que subamos un poquitillo más seguidos de sus likes y les gusta cualquier cosa en la caja de comentarios y hasta aquí está el capítulo este número no sé cuál creo que está entre el 14 al 15 de cabrón gracias por el visto vídeo nos vemos se me lavan esas nalguitas nenes bye